Pues aquí en Tlaxcala vemos el campanario, el campanario que curiosamente pues forma parte de esta catedral, esta que usted ve, esa es la catedral de Tlaxcala y llama la atención de que aquí vemos, vean nada más, para todos los amantes de la tauromaquia, aquí está esta plaza de toros, vemos ahí un estudiante y vemos la figura del toro al centro de la plaza, esta plaza que se encuentra aquí frente a la catedral de Tlaxcala, está en funciones, de hecho es una plaza activa que pues tiene sus faenas cada determinado tiempo, alcanzamos a ver a lo lejos sobre las paredes, llama la atención, los 500 años de Tlaxcala, es un pueblo bastante añejo en nuestro México, apreciamos la gran torre de este campanario y engalanando aquí con esta plaza de toros, que es una plaza pequeña, pero no cualquier lugar tiene una plaza de toros y vemos el horizonte con la ciudad de Tlaxcala, bien pues de aquí nos despedimos por el momento a través de tu página Turismo México.